No sé qué pasa contigo, alteras todos mis sentidos y es que me das el regalo de sentir. Te partes de risa, te miro, me envuelves tus ojos, brillante respiro, me subes o que tú y yo, me sube y de punta toda mi piel. Eres puro rock and roll, la vida en rubio, mi religión, tu flecha calado en mi corazón. Eres puro rock and roll, la vida en rubio, mi religión, tu flecha calado en mi corazón. Mi piel se escapa contigo, tu piel se enreda conmigo. Eres puro rock and roll, la vida en rubio, mi religión, tu flecha calado en mi corazón. Eres puro rock and roll, la vida en rubio, mi religión, tu flecha calado en mi corazón.